Hola, muy buenas tardes jóvenes, si se encuentran algunos padres de familia, en general la audiencia, me presento, mi nombre es Alba Cerecedo, estudio el séptimo semestre de la licenciatura en Administración y Estrategia de Negocios y la verdad me entusiasma mucho verlos aquí y estar presente ante ustedes, ya que significa que estén aquí el día de hoy sentados, escuchando todas estas ponencias, participando en los talleres, el estar interesados en buscar su futuro, en buscar una universidad, continuar con sus estudios profesionales es muy importante, porque dice mucho de ustedes sobre el potencial que tienen, que están interesados en convertirse en miembros activos y de calidad de este país, la verdad nos hace falta. Y bueno, yo quiero comenzar platicándoles esta pequeña historia con mi secundaria. Yo en secundaria básicamente tenía muy bien distinguido a lo que me quería dedicar, qué quería hacer. Pero cuando pasé a preparatoria, eso se distorsionó un poquito, ya que honestamente creo que me la estaba pasando muy bien, porque se me olvidó. Por los primeros cuatro semestres de mi preparatoria, olvidé totalmente en mi futuro, no pensaba en eso. Yo lo único que quería era vivir en el momento, estar tranquila, pasármela bien. Pero cuando llegó la hora de la verdad, ese momento en el que tenemos que empezar a elegir la universidad, estar viendo las carreras, yo sentí que ya era un poco tarde, porque me estaban ganando las prisas, los exámenes ya estaban iniciando, el proceso de admisión a las universidades que yo quería también. Entonces, se podría decir que estaba tomando una decisión sin pensar. Ahora, cuando vi el formato de admisión para las universidades, veo su catálogo, se los juro que de la noche a la mañana siento que crearon como 152 carreras nuevas, porque yo ya estaba muy confundida. De verdad, entre tanta oferta de carreras, yo ya no sabía qué estudiar. Tenía algo muy seguro cuando yo estaba más chiquita, pero en el momento en que me toca decidirlo, honestamente, se me fue el tiempo y no me pude decidir. Ahora, ¿quién de ustedes aquí ya sabe realmente, así al 100%, qué quiere estudiar? Sí, cuando ya vayan a llenar la solicitud, ya saben que voy a palomear. La verdad, los felicito, me da mucho gusto ver que son bastantes, pero a los que todavía no, no se preocupen, como a nosotros indecisos, pues nos toca o nos toma un poco más de tiempo, pero no está mal, de verdad, háganlo todo a su tiempo, pero piénsenlo súper bien. Ahora, yo soy estudiante en el Tecnológico de Monterrey y honestamente, yo conocí esta escuela gracias a mi hermana, porque ella empezó a estudiar ahí. Entonces, yo ya no veía la hora también de poder estudiar ahí, pero no contábamos con el hecho de que mi hermana se iba a trazar un año en su carrera justo cuando yo me estaba graduando de la universidad. Entonces, mi plan de ya estar en esta escuela, pues, se vio arruinado, así que tuve que buscar otra universidad y por ende otra carrera. Y se me hizo muy fácil regresarme a ese pasado, a esa niña de 12 años que dijo, ¿quiere ser maestra en la secundaria? Y pues, retomar ese camino. Así que lo hice. Inicié mi proceso de admisión para ser maestra y honestamente, yo creí que estaba bien con eso, porque era algo que quería toda mi vida y supongo que si lo retomaba, pues, no tenía gran importancia. Pero, sorpresa, cuando entro a la carrera para ser maestra, yo creí que estaba bien. Y honestamente, sí lo estaba. Estaba cómoda, pero siento que esa sensación era un camuflaje de otro sentimiento. Y ese sentimiento era resignación. Yo estaba totalmente resignada y no me había dado cuenta. Resignada a estudiar en una carrera que la verdad yo ya no estaba interesada en, porque precisamente de todas estas ofertas universitarias, pues, yo ya tenía como el interés en otras. Pero, como mi horizonte se cerró un poquito por la universidad, pues, yo me decidí a no estudiar otra cosa más que eso. Ni modo. Pero, al contrario. Ese ni modo se convirtió en una alerta roja, ya que en el segundo semestre de la carrera, realmente a mí me estaba yendo muy mal. En todos los sentidos. académicos, me estaba sintiendo mal emocionalmente, me estaba sintiendo mal físicamente y sabía que tenía que hacer algo. Honestamente, una de las cosas más difíciles para nosotros, como chicos, es hacer, es ser valientes. Yo tenía que armarme de valor, tener que ir frente a mis papás a decirles, a ambos profesores, que yo no quería ser uno. Ya no quería continuar con esa educación. Con ese valor que le estaba dando de comer a mi boca y les dije, ¿saben qué, papá? Yo no quiero estudiar, esto no es para mí. Entonces, fue un momento muy difícil en mi vida, más bien los tres meses más difíciles de mi vida, porque fue ese lapso en el que mis papás y yo tuvimos como esas discusiones, esos debates sobre si debería dejar esa escuela, me van a apoyar a estudiar en la escuela que yo quería, porque involucraba dos cosas. La primera, dejar un futuro seguro. Yo ya tenía una universidad, ya la tenía y hoy en día sabemos lo difícil que es entrar a una universidad. En segunda, significaría continuar el sacrificio por otros cuatro años y medios, que significa el estarme pagando a esta universidad, pero es que era la de mis sueños. Pero total, yo creo que lo que terminó de convencer a mis papás fue que vieron el éxito de mi hermana. Mi hermana hoy en día se encuentra trabajando en una de las empresas multinacionales muy importantes en el mundo de la informática y tienen un muy buen puesto, está muy cómoda, por lo que yo creo que mis papás se dieron cuenta que iba a ser una muy buena inversión. Ahora, ya tenía la mitad de la chamba, ya tenía escuela, faltaba la parte de la carrera. Aún en ese momento no sabía qué quería hacer con mi vida. Honestamente, yo creo que la razón por la que no lo sabía es porque nunca me di el tiempo. Decidí estudiar Administración de Empresas, perdón, porque sabía que esto iba a darle un giro importante a mi vida. Sobre todo porque cuando fui a hablar con el director de la carrera, él me dijo algo muy importante. Hizo esta analogía que la verdad tuvo un impacto en mi vida y hoy en día la sigo diciendo y quiero compartírselo a ustedes. Un administrador de empresas, en mi caso es por ejemplo esta persona que es como un director de una orquesta. Tú tienes el conocimiento de todos los instrumentos. Sabes cómo deben sonar, saben cómo deben funcionar. Entonces, a mí me gustó esto porque yo me considero una persona multidisciplinaria. Yo no podía conformarme nada más con ser mercadóloga o finanzas o conta o una ingeniera que nunca iba a pasar porque soy malísima con la física y los números, pero estaba abierta a la oportunidad. Entonces, en el momento en que me doy cuenta que no puedo ser nada más una cosa y me dieron la oportunidad de expandirme a esta flexibilidad, a esta carrera que me permite conocer todas las áreas de negocios, pues yo dije que sí. Y aparte del discurso tan motivador que me dio mi director de carrera, que la verdad me terminó convenciendo. Ahora, me da mucho gusto que estén aquí el día de hoy, pero hay algo muy importante que recordar y aquí va como la parte de la reflexión. Chicos, yo tomé decisiones incorrectas y yo no quiero que repitan esas mismas decisiones. ¿Por qué tomé las decisiones incorrectas? Cuando estamos tratando, por ejemplo, de elegir una carrera, hay varios factores que a veces nos impiden tomar la decisión correcta o nos paralizan, ya sea por miedo, ya sea por frustración, porque la escuela con la que queramos no va compatible con la carrera, muchos otros factores. Pero siempre hay que tener en cuenta algo. Quiero hacerles una pequeña pregunta para finalizar este discurso. ¿Qué le dirían a su yo del pasado que pudiera ser diferente para cambiar algo de su yo del presente? Yo sé que todavía estábamos muy jóvenes, no es como si ya tuviéramos 80 años de experiencia, pero estoy segura que hasta este momento, al menos la mitad del auditorio ya ha tomado una decisión que no era la correcta. Entonces, ¿por qué tomamos este tipo de decisiones? Una, porque no tomamos en cuenta todas las variables. En mi caso, yo pude haber prevenido que mi hermana no iba a terminar su carrera a tiempo, pero pues preferí postergarlo, no da la importancia que la alba del futuro se preocupara. Pero cuando la alba del presente tuvo que encargarse de ese encargo que la alba del futuro no quiso hacer, pues fue demasiado tarde. Ahora, también hay que darnos cuenta de que tenemos que sentarnos un momento ya sea a pensar, a detenernos y poder analizar las cosas. Y por detenernos o el detenimiento me hago referencia a mínimo cinco minutos en donde verdaderamente podamos darle nuestra total atención a esta cosa que nos está molestando. En mi caso, yo lo dejé demasiado tarde. En mi caso era no dejarlo todo hasta el final. Tuve tres años para elegir una carrera, no debí haberlo dejado hasta el último minuto, pero aprendí la lección. Y espero que ustedes también estén a tiempo. Y bueno, sobre todo están esos factores que hay que escucharnos a nosotros mismos y sobre todo hay que ser valientes. Muy valientes en tomar las riendas de nuestro futuro. Se va a escuchar como que ya lo escuchamos en todos los lados, pero es que de verdad esto es muy importante y ya cuando te está pasando no te das cuenta del impacto y de lo verdadero que son esas palabras que te están diciendo. Ahora, para finalizar, quisiera comentarles que yo cuando hago esta elección de carrera me doy cuenta que no puedo ser más feliz. En ese momento que yo elegí ser maestra, yo era muy infeliz, estaba mal, como ya se los comenté. Hoy en día no puedo estar más feliz, sobre todo por una razón, porque la elección la hice yo. Estaba tratando de complacer a todos los demás. No me estaba escuchando, nunca me di la oportunidad de sentarme, hablar conmigo y decir, a ver Alba, ¿qué quieres? Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Tenemos un poder de elección impresionante, chavos. Utilícenlo. Ustedes son los que tienen la decisión de su futuro. Sí, si bien nuestros papás son los que nos van a encaminar, muchas veces apoyar económicamente, pero eso no significa que de todo lo tengamos que hacer o someternos nada más a lo que ellos dicen. Hay maneras de hacer hablar o de expresar nuestra voluntad. Hay maneras. Entonces, como último cierre, como última palabra, lo que quisiera comentarles, saber si puedo amenizar un poquito esta decisión tan difícil. Yo sé que ya escucharon en todos lados lo importante que es elegir una carrera universitaria, pero a veces no nos dicen lo difícil que es. Entonces, si puedo amenizarlo un poquito, quiero finalizar con esto. Si pudiera decirle algo a mi yo del pasado, lo único que sería, y se los comparto a ustedes, es que sigan sus sueños. Muchas gracias. Aplausos